Acá está el mío patrón Por la gravedad Tengo una manzana Y esa manzana Me puso a volar Me hice cirugía Me puse a operar Con esa manzana Me puse a pisar Con una manzana Con ese diente De la cantera Vamos a morir en la cena Para hacer por la cantera De 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 la cantera con todo el compa como hueso, es la nueva versión que no saben por eso no saben el con todo el compa no se despierten que feo uuuu fuera quitando esa puta cerveza anda mano el diablo aqui esta el Jesse anda su cerebro ala va ala va daniel luna de los cholos en modificacion al compa daniel luna y arriba los cholos suele y el asino daniel luna fíjate daniel luna siga los almañiles le pegan los electricistas montadores de abogados también están en la lista de nueva yora colombia colombia hasta sonora los ángeles california los de maris barcelona uuuu 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 y 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 Para la entrevista Para la entrevista So David So David So David So David So David So David ¡Gracias!